Este hombre ensangrentado, golpeado y vapuleado por sus subordinados es Antonio Zacarías Arias, vicedirector de la Policía Estatal de la ciudad de Villahermosa en el estado de Tabasco, en México. Los agentes están en huelga, reclaman mejoras salariales y la dimisión del máximo responsable judicial, un exgeneral del ejército que accedió al cargo hace dos años. Ya no queremos ni un militar más en seguridad pública, ni uno más. La protesta, como ven, se ha tornado muy violenta contra el segundo de a bordo. Ambos son acusados de corrupción por los policías en ejercicio, y el gobierno del estado dice estar dispuesto a mantener un diálogo abierto para resolver el conflicto.